¡Suscríbete al canal! Ojalá acompañarlo durante esta horita de programa para entregarle un poco de contenido. Si usted tiene su negocio, bueno, le estamos dando algunos tips de dónde comprar, cómo comprar, qué formato usar, cómo fijar los precios, cómo preocuparse en la exhibición. Bueno, todo para que usted construya ese negocio. Usted es emprendedor, también tenemos datos muy importantes. Si usted no tiene negocio, no se preocupe, quédese con nosotros. Hoy día está revisando acá la página web de Tirso de Molina. Hoy día vamos a estar junto a Johan Ahumá, que nos viene a contar partes de su historia, a tener una linda invitación. La experta de la semana, ya es Nacilva, que con ella estuvimos el día de ir hablando un poco de qué pasa con el mundo de la web, de las páginas web. Y hoy día tenemos, hoy día es a qué vamos a hablar acerca de los motores de búsqueda. Cuando usted dice, por ejemplo, comida para gato y aparecen 100 comidas para gato, ¿por qué sucede eso? Nos va a contar nuestra experta de la semana. Y vamos a estar también con nuestra amiga Denise en este minuto emprendedor, que no les cuento más, pero realmente con productos increíbles y exquisitos. Y amigos, como todos los días les hago la invitación, porque no puedes dejar de leer todos los lunes la revista Mercado Mayorista. Tendencias, ofertas de productos, reportajes y tono relacionado con tu negocio, viene los lunes junto a las últimas noticias. Esto es simple, si no la lees no puedes tomar buenas decisiones. Espería antes, llega a la Universidad de Las Américas, ¿está bien usted o no? Por aquí hay un tremendo reportaje en la revista Mercado Mayorista. Tu revista Mercado Mayorista está con nosotros. La dejamos por acá, vamos a cambiarnos porque vamos a revisar WhatsApp. Atención, recuerden, acá abajo tenemos un número de teléfono. Es un teléfono para que usted mande mensajes, para que mande WhatsApp. Si no sabe mandar, pídele a alguien que nos mande mensajes. Cuánto es la historia de su negocio. Tenemos acá, mira, aquí envió nuestra propuesta, dice está, Mayorista Gime Libros. Ese es una, dice, queremos participar, saludos. Dice, libros para pintar y actividades para librerías y bazares que tienen un gran margen para el negocio. Eso es, ¿ah? Ya, después les vamos a dar el dato específico. Así que sí, estamos saludando a estos amigos de Gime Libros. Tenemos otro más, ¿o no? Y mira, acá tenemos otro WhatsApp. Dice, a mí me ha servido mucho porque uno va aprendiendo a llegar a ser un buen empresario y sobre todo me siento contento porque gracias a este programa uno va adquiriendo el aprender para llegar a ser un empresario con calidad humana. Bien, pues nos alegramos por usted, amigo mío. Gracias por mandarnos este mensaje y tenemos la tribuna abierta para que nos comparta y nos entregue. Vamos a, ¿acompañen por acá? Porque vamos a saludar a... ¡Ordéname! ¡Ordéname que está con nosotros! Amigas, amigos, les presento la nueva aplicación Ordename para tu teléfono donde podrás abastecer tu negocio en tres pasos muy simples. Te inscribes, revisas tu pedido y lo confirmas. Así de fácil, encuentras lo que necesitas con más de 10.000 productos para tu local. Esto es Ordename, que te ofrece una lista de productos recomendados para tu negocio y tu punto de venta donde podrás hacer un seguimiento de tu pedido y además puedes saber cuándo y a qué hora llegas. Con Ordename obtén importantes beneficios. Amigas, amigos, estamos en tiempos de cambio. Digitaliza tu operación, digitalízate con Ordename. Muy bien, es una tremenda aplicación.